Música 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 Si esta otra vez la camara encendida que pasa Jajajajaj A ver, pero eso no quiere decir que te esta grabando Eso que quiere decir que el action Que el action te la detecta Pero no te graba, a ver eso Hola Es un virus Mierda no cambie de coche No se que el coche ha pillado Adios tu El Comet este, o el Quoket, la virgen ¿Cuál has cogido? Está mirando el coche y... Madre mía Va un poco raro, lo admito, pero bueno Solo un poco Bueno chavales, siguiente carrerita de drift Vamos allá, acordaros de activar la mierda Mierda, a ver La mierda de wey va muy rápida Jajajaja A ver, pero te lo dije Te lo dije, eres un mendrugo Acaba la carrera anterior Quitas el... Apagas Madre que lo pario Pero si fue lo que hice Te quedo solo cuando... Te dije que cambiase este coche Lo que te dije no puede cambiar No estar mirando lo de la camara Hola, tolcate ahí Si, se ve que soy un... Una diana o algo así Au, au, au No es por culo Te cago en la hostia, tu Bueno, me ha servido para frenar Si bien el Joseph nunca le da para frenar Si, este coche va un poco extraño Si, este coche va un poco extraño Si, no va bien, no va bien el coquete Porque acelera mucho Entonces se va de lado solo Ñaun Ñaun Haciendo probatinas de coche En pleno video Haciendo, haciendo que... Probatinas de coche Probatinas No se que es Prueba Pero... Contina No entiendo Vale, weiss Digo, weiss Si, si, lo veo, lo veo No, a ver, probatinas se dice aquí por Aragón Mucho Toma agua, fiesta del agua Mmm... Fiesta del agua o de la... Joder, weiss Quien dijo que... Había que derrapar por la calle Nadie, nadie Jajaja Jajaja Nos hemos ido los tres Jajajaja El problema de este mod es que cuesta un huevo Hacer salir del sitio No, es que es la clasica Fui de lado Y quedai al dos centímetros del muro de ruedas Creo que fui yo y estoy por culo Jajajaja Ahí va, que... Hoy... Hoy... Se ha pegado una... Se ha pegado una hostia Mi amigo con el coche ¿Pero lo ha petado el coche o que? No, no, no le ha llegado a pasar nada Pero se ha pegado una hostia elegante Se ha comido una rueda Ya que sabía La caucho Que caro es lo otro Me ha pegado una rueda Algo más dura Jajaja Bueno, lo tengo grabado, así que... Aaaaahhh Este post... Este post sin video no vale nada Jajajaja Hombre, caro No, no hay video, hay video, hay video Hay video, hay video Hay video desde la salida hasta que se la pega Bueno, hasta que termina la carrera Y se lleva un cono debajo del 580 No hay video Jajaja No se si te acordabas que era por abajo Yo creí que había que hacer toda la vuelta aquí Y luego ir por abajo Por ahí ha gustado el punto de arriba, no? Eso es porque se me han acabado los objetos Jajaja 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 Yo creo que voy al revés Jajaja 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 Oye, una cosa He mandado el coche menos válido Jajaja 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 Todo me dan por culo, no sé por qué Es el paragolpes me está molestando Igual es porque te gusta No, es que creo que Que creo que Me tiene, no sé Amor por mi culo Madre que te hizo ¿Cómo coño he volcado, tío? Pues cuando el coche Pasa de los 180 grados No, 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 es que se ha caído por un lado El bordillo de esa parte de arriba Es casi inexistente Por eso El bordillo, o sea, subió por encima del bordillo Y menuda hostia, tú No veo nada Bueno, por lo menos He reiniciado y tengo el coche Me he confundido Yo tenía un coquete Y ahora tengo un circo No, 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 ni eso O sea, un onda Un onda atos de esto, como se llame O sea Bueno, eso Aguanto ya se mueve algo Se me cago en... Señor, podemos ataque Oh, curvón ahí Oh, curvón ahí ¡Yos! ¡Híperespacio! ¡Híperespacio! Madre mía Un procesito de la... Las culpas de mirar atrás Siempre tú El agua es Todo picaos hasta el fin Haciendo esta última parte de la carrera, tío, la has que haciendo fatal, ¿eh? Ay, me va a decir, porque como me digas bien, te voy a hacer laspas, ¿eh? No, no, me está saliendo fatal Mierda A ver, sin tocar A buen dios, pero, tío, estos setos que hay aquí, que se establecen hormigón armado, ¿qué coño les pasa? Son vascos Son muy duros Venga, chavales, si queréis ver esto desde distintas cámaras, tenéis en la descripción los canales Ahora, venga, pon la tierra pa' mí Esto... ¡La tierra! Mi rueda está ya cuadrada ¿Por qué? Mi rueda, que está cuadrada ya, lo menos Cuando giro, parece que estoy como... Ahuevada, no sé, un poco extraño Pobre rueda Cuidao A ver, tío, ¿pero qué coño le pasa a este coche, tío? Está enfermo Está enfermo El coche está enfermo Mierda 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 Se pone a derrapar y no para, ¿eh? Una cosa, yo sé, recargaste el coche y le diste a la F para aparecer Cuando te caís, ¿te hiciste eso? Sí Pues tienes el coche burro Yo por eso aún no me lo he reparado Tienes que desactivar el mod para asegurarse Y corre el mod, espera, ¿me voy a volver a reaparecer? No, tienes que dar el F5 y reaparecer Eh, sí, vale Pues yo hago eso Cuando se te ponga, tienes que desactivarlo, reaparecer y luego activarlo Yo estoy por el puente del parking Yo estoy subiendo por el parking Yo ahora voy a dar la vuelta antes de entrar al parking Va a dos semanas y media Me queda muy atrás, tío Voy a un minuto A un día y medio Cuidado, por aquí Voy a un minuto, tío En la rampa esta Yo estoy en la planta 1 2 ahora Ahí va, pues yo al cabo Bien, y ahora salida Te ha sacado un cacho por ahora que antes Ya estoy subiendo por aquí No me acordaba que... Ahora, vale, ahora sí Esta curva con fe, esta curva con fe, allá voy Perfecta, chaval Ahí he tenido que frenar casi a cero, tío La salida mala, la salida mala Me la voy a jugar ¿Qué pasa? No, no me aceleraba el coche Qué cosa más rara, chaval Se te apagó el motor Sí, 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 sí Se apagó el motor completo La bojilla, la bojilla ¿Qué pasa? Quiero sacarla Adiós Pues nada, por el coche Vale, ya Ahora estoy bajando el parking, ¿sabes? Hostia, vas un poco... Bueno, vas a un minuto 45, o sea... Sí, estoy lejos, tío Es muy lejos La farola me ha salvado, tú Me saca, no sé, media vuelta ahora de oro No, me canto, ¿no? Me paso la curva por los... No, media vuelta me saca a mí Mi cuelte es redondo de atrás ahora Ahora pasa un 350 Joder, otra vez me vuelvo a confundir Ahora pasa un 350 Z, no un GTR Me vuelvo a confundir el mismo sitio, tío Lo que pasa es que ahora me he dado cuenta antes ¡El seto, el seto! ¡El seto, el seto! ¡El seto! ¡El seto, pandilla! Publisidad gratis, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Publisidad gratis, dice! ¿Es verdad? ¡Jajaja! ¡Y! ¡Vale, vale, vale! ¡Publisidad genial! ¡Publisidad gratis! ¡Jajaja! ¡Pierda, mierda! ¡FRENA, FRENA, FRENA! ¡Mierda! ¡No, pero esperas aún! ¡Eh, eh, eh, eh! Y vamos con eso otra vez No me gasté el nombre, que al final seré Ares SD Que me gasté el HD Oye... Ares G, pero yo he dicho Ares, no he dicho Ares HD Ares G 22 y medio SD Ha entrado en 4K, ya me he quedado en HD Voy a menos Cuatro hostias Tu que pelea? Si Pues yo no No, me he enterado ahora Yo se que estas un poco malico Un toseto de mierda, no se que me pasa hoy Es que yo estoy acostumbrado Estoy acostumbrado al otro Al handling Este para mi es Joder Joder Yo estoy acostumbrado al handling Este para mi es un poco mierdero Pues hay que acostumbrarse Ahí esta Ha venido Waze Ha venido Waze a chocarme y se lo ha comido Yo estoy que la neta eh No, no, no No, no, claro, estoy esperando Además esta es el segundo Waze Madre mía Madre mía Ah La mierda En serio estas malco eh Si, si, que no se que me pasa tio Esta peor que Sean a todos los gas 3 Tu de la primera carrera Madre mía todo lo que ves se lo come cabrón Que no se que me pasa tio Ha sanado No, yo el handling y me salen de puta madre ultimamente sabe No, todavia no he cenado Es que haches hambre Igual es eso Igual es eso eh A ver A ver A ver Osea Encima que me espero para ganar EFE Encima va y me la me ha metido a la Hay que ser cabrón así lo digo yo Así de simple que guarro Masco Yan Ya es Pues mira, mira que he dado vueltas, mira que he dado vueltas, antes de entrar he frenado el coche, le cuesta mucho acelerar, de cero y así, y aún así, nada, en mi vida ya se ve que ella estaba pegando trompos para hacer tiempo, y tu llegas y poco a poco, plop, 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 y pasas a la meta, así. Y mejor, y esperamos que Joseph, mejor, bombazo. ¡Suscríbete al canal!